El espectáculo a cargo de la compañía sebellana de Beatriz Crespo se denomina Damar y viene de la mano de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía dentro del programa Enrédate. Beatriz Crespo Danza surge en el año 2004 en colaboración permanente con la Escuela Kalataranghini en Kerala, en India. Uno de sus objetivos es promover la danza clásica india, así como la danza oriental, e investigar acerca de otras danzas afines. La compañía, fundada por Beatriz Crespo, cuenta desde sus comienzos con cursos permanentes de danza oriental y danza clásica india. Posteriormente se incorporan cursos estables de baile flamenco, lo que les lleva a un mayor reconocimiento de nuestro legado andaluz. En 2005 la compañía crea su primer espectáculo, Namaste, exclusivamente de danza clásica india. Estas conjugan hábilmente la emoción, la melodía y el ritmo. Se caracteriza por danza teatro y en sus coreografías son representadas historias de las epopeyas hindúes. Con un vestuario y una imagen espectacular, Beatriz Crespo ofrece además un baile al más puro estilo clásico de la India. Su dilatada experiencia produciendo espectáculos de danza oriental y su habilidad como bailarina y coreógrafa garantizan un espectáculo muy interesante. En la India las representaciones artísticas son milenarias y en realidad el término Nadja, traducido en forma simplificada como danza, tiene un significado más amplio que el que representa la palabra en occidente, ya que involucra canto, música, teatro y otras disciplinas. Beatriz, maestra en la materia, enseñará movimientos y ritmos de esta danza milenaria.